... ...los alumnos del Colegio Virgen de Begoña... ...han abierto hoy las puertas del Centro a Telecartagena... ...para enseñarnos los trabajos que han realizado... ...con motivo de la celebración del Día Internacional del Libro... ...y que este año se han centrado, y mucho, en el cine. El Colegio Virgen de Begoña es un centro de cine... ...sus instalaciones se han convertido en pasillo de grandes estrellas... ...en un museo en el que podemos ver... ...cómo eran las cámaras de hace ya algunos años... ...y en una gran sala de exposiciones... ...donde conocemos la historia del cine. Los trabajos los han realizado los alumnos... ...en el marco de la celebración del Día del Libro... ...y en el que el cine ha tenido un protagonismo especial... ...se trata, en definitiva, de aprender divirtiéndose. Pues he aprendido algunos de los elementos del cine... ...y he aprendido, pues... ...he conocido muchas películas... ...y... ...y a Aguste y Luis Lumier... ...A Aguste y Luis... ...que son los que inventaron el cine... ...los hermanos Lumier... ...y hemos visto todo lo que... ...con lo que se creó el cine... ...y después ya, pues... ...lo que se fue inventando para seguir haciendo el cine... ...y pues, no sé, ha sido muy divertido... ...y muy interesante. Y no solo se han quedado en la parte teórica... ...también se han convertido en expertos de cine... ...diferenciando los distintos géneros... ...que nos ofrece la gran pantalla... ...y que ha sido una de las cosas... ...que más les ha llamado la atención. Pues la verdad es que sí... ...porque hay varios distintos géneros... ...que se parecen mucho... ...pero en realidad no tienen nada que ver... ...como el de ciencia ficción y el de fantasía... ...y también hemos... ...me encanta la Feria del Libro... ...porque podemos leer cosas... ...y aprender cosas nuevas... ...y también ayudar haciendo plástico... ...y de plástica... ...trabajo plástico y de textos también. Pues a mí me ha llamado la atención... ...de que en tan poco tiempo... ...tres semanas o así se pueda... ...hacer todo esto... ...que yo no me imaginaba... ...que el cine pudiera ser tan extenso... ...yo, a mí me encantan los libros... ...y el cine... ...y he conocido un montón de géneros... ...y un montón de cosas muy interesantes". Con estos trabajos desde el Virgen de Begoña... ...tratan de poner en marcha... ...nuevos métodos educativos. No se trata, se trata de ver... ...no sólo los contenidos que se ven... ...que lo vemos normalmente en la escuela... ...sino de abrir el mundo a otros contenidos... ...nuevos... ...y además acercar este mundo nuevo... ...de forma diferente al tradicional... ...de eso se trata precisamente. Hoy estos estudiantes... ...saben más sobre el llamado séptimo arte. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!